bienvenidos una vez más a lo que es la narración de la temporada 1883 quien les habla a donis pérez y en esta ocasión estaremos narrando el partido de los new york gothams contra los philadelphia walkers estos philadelphia quakers son los que hoy en día son los phillies de philadelphia y los new york gothams como ya ustedes saben son los gigantes de san francisco verdad hoy en día mientras vemos aquí el equipo este cabe de más decir que entra vemos los números aquí de mickey welch 32 salidas de ese juego ganado 10 perdidos 183 ponches en 32 salidas que tiene este estaría de más decirles que cada uno de los jugadores que estaremos viendo aquí este son de la vida real o sea buscamos la información y lo hicimos lo más parecido posible pues para traer lo que es más realidad más realismo a esta narración primer turno de pérez hay corredor en la segunda al al en la lomita por el equipo de los philadelphia 4 está richard breinsteinstein algo así siempre se pronuncia roletazo de pérez que trata de atraparle en segunda y no pude señores se envasa don pérez el corredor de la segunda avanzó a la tercera base y vemos aquí a los seres como está en la primera al parte el salón de la fama roger con él interesante lo que está pasando con la new york gothams en esta temporada no están al frente de su división sin embargo están ahí peleando día tras día partido por partido para entrar a lo que es el walcar el picheo para roger conoz like que va a la zona de foul busca el baird fielder y cayó en la zona de pago en la pelota roger connor este año este casi llegando a los 20 sonrones me fui a robo pero tuve que devolverme y fue doble play señores porque en este de show no es como lo anterior es que tú le daba a uno de los botones en el control atrás a los gatillos y te presentaba te ampliaba ver otra cámara que ponía y así tú te daba cuenta para dónde cogía la pelota pero ya eso no lo tiene y entonces a veces uno sale a robo y el bateador batea y uno sabe si ya o la pelota va a elegir y siempre me sucede eso al barte winhard bridge que conectó este roletazo que siguió derecho hasta el de fielder para envasar eso verdad vemos la repetición aquí una línea que pasó por entre en medio del del short y el segundo abajo una vez más el mismo bateador pero ahora en la alta del tercero hay dos al corredor en la segunda el equipo de los niños botans ganan el partido una carrera por cero otra vez más roletazo el tiro a home probablemente sea y sacado señores el jugador de la tercera base tratando allí de anotar pero el brazo de brazalete de nuestro jugador creado a donis pérez lo sacó de circulación quiso jugar demasiado agresivo y no lo pudo lograr mira qué bonito este este tiro precisamente a ahí mismo al caché en el guante del cacho segundo turno de adonis pérez el partido todavía sigue una carrera por cero hay corredor en la segunda pero hay dos out veremos lo que puede hacer pérez todavía brainstein todavía sigue en la lomita quien está en la segunda es john ward pitcher y bateador de nuestro equipo por ejemplo mira ahí está el mismo john ward que tuvimos que lo teníamos jugando posición solamente en el desfile antes de nosotros crear este nuevo jugador y estaba sumamente cansado y no podía ponerlo a lanzar entonces ahora que tenemos nuestro jugador creado mientras que este batazo con todo el rey fielder es un doble para pérez y el pulso la segunda carrera produjo el voto son entre 22 y los dobles de todos este ahora que creamos este jugador y nos pusimos en la en esta posición de la fila ahora yo no a este designado lo podemos dejar así este al bate roger connor que me está de 1 0 en el partido aquí están los números de roger connor se alcanza a ver 302 con 20 honrones para la calle veamos qué puede hacer el lanzamiento para connor quiso retener allí el bate pero lo pasó dice el árbitro tiene cero bola 12 strike hay dos out y pérez en la segunda qué maravilloso quedó este estadio este es el polo gron el primer polo gron que existió fueron tres cuatro polo gron que existieron este es el primero que construimos exactamente como está en la fotografía este está perfecto solamente le voltó allí en que hay un segundo estadio que estaba pegadito que era donde jugaban los new york metropolitanes y no lo hicimos porque lo que hicimos fue que pusimos el equipo de los new york metropolitanes a jugar aquí en el mismo polo gron para no hacer dos estadios y no se puede hacer los estadios pegados así que lo que hicimos fue que lo dejamos aquí mismo tercer turno para pérez de los dos se va a robos alrededor de la primera base y los quietos a la segunda veamos la repetición aquí de mike dorgan excelente el robo de base para mike dorgan el lanzamiento de pérez de 22 ya no está el pitch al abridor en la lomita batazo de pérez por todo el center fielder atrás 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 pica la pelota cerca de la pared y se va para hacer un doble automático para pérez vemos la repetición aquí pico bastante cerca allí de la pared y de un bajo se fue fuera del estadio cinco carreras por cero gana el equipo de los new york mota de los new york gothams en la baja del quinto se fue a robo pérez y logró robarse la tercera base es el robo número 30 para pérez la base robada número 30 para donis pérez segundo mira que qué fácil se robó la base al bate roger connor no ha podido conectar la de hit en este partido el lanzamiento cero bola dos strike 532 de sloven tiene este matatán llamado roger con una bola dos strike para roger connor 2 y 2 se anivela la cuenta dos bolas dos strike este pitcher que está lanzando allí ya no es el abridor estaba por los fila del jack walker sino que es un jugador allí creado por la máquina el lanzamiento para roger connor bola la tercera mala tres bolas malas consecutivas en el círculo de espera frank akinson el lanzamiento para color cuarta bola mala para roger connor se va tranquilo a la primera base en el huevo ya de haber estado en el hilo de tercero bolas y dos y dos strike el pitcher lanzó cuatro bolas consecutivas al bate frank akinson que con este tal línea que pasa por encima de la cabeza del segundo base anotó pérez la sexta carrera frank akinson con este tal línea imparable para frank akinson por encima de la segunda base y muy interés muy muy fuerte ese batazo de franja baja del sexto adonis pérez de 33 en el partido con dos dobles un sencillo y dos carreras anotadas tenemos corredores en la primera y en la segunda y solamente hay un auto bueno para dos a primera a segunda primera y doble matanza para el equipo de los go thames damos esta repetición allí pareció 6 en segunda porque dio un salto sin embargo pudo caer a tiempo tiró a primera como pudo y completó la doble matanza victoria para el equipo de los go thames celebra el equipo ahí vemos a nuestro jugador pérez con los demás jugadores de aquella época de 1883 el partido quedó 6 carreras por 2 victoria para mickey welch 14 y 10 alonso era que se llamaba el pitcher prince tensteis tiene 10 ganado y 10 perdido con este edad mientras vemos aquí la repetición de las jugadas más importantes de el partido de hoy señores recuerden darle like suscribirse y compartir este vídeo para llegar a más personas espero que estén disfrutando de lo que es esta transmisión de los partidos en 1883 eres de 43 se fue en este partido de hoy impresionante señores así es de 432 doble nos veremos en una próxima transmisión señores hasta luego